¿Qué te pasa viejo baño? Pero no llores y échate un trago que yo te recordaré Por los tantos que de felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa viejo baño? Viejo baño brindaré Dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará Pero no llores y échate un trago que yo te recordaré Por los tratos de felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Llevo año 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 brindaré Decía Rascutín Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se pade y que se lleve todas las calamidades Llevo año brindaré Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se pade y que se lleve todas las calamidades Llevo año brindaré Llevo año brindaré Que el año que viene ya nos traiga felicidad Que siempre reine la paz en toda la humanidad Gracias y adiós mi viejo Pero vamos a recibir al que viene A ver que pasa ¡Gracias! Llevo año brindaré Un saludo Llevo año brindaré Un saludo